Cristo me ayuda por el a vivir Cristo me ayuda por el a morir Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento me entrego mi ser Cada momento tu estas conmigo señora Cada instante de mi vida tu estas conmigo Aleluya Te adoramos Señor Bendecimos tu santo nombre Cristo me ayuda por el a vivir Cristo me ayuda por el a morir Hasta que llegue su gloria a ver Que cada momento le entrego mi ser Que cada momento la vida me da Que cada momento conmigo en esa Hasta que llegue su gloria a ver Que cada momento le entrego mi ser Siento pesares muy cerca estas Siento dolor Sobre esa alivio me da Sueltengo aflicciones Que muestra su amor Cada momento me cuida Señor Que cada momento la vida me da Que cada momento conmigo en esa Hasta que llegue su gloria a ver Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento a mí Cada momento conmigo en esa Cada momento conmigo en esa Y hasta que llegue su gloria a ver Cada momento le entrego mi ser Tengo flaquezas o débiles estoy Cristo me dice tu amparo y yo soy Cada momento en tinieblas juegan luz Siempre conmigo está mi Jesús Cada momento la vida me da Cada momento conmigo en estar Hasta que llegue su gloria En cada momento le entrego mi ser Aunque tengas señora Flaquezas O cuando estoy débil Tú me dices tu amparo soy yo Cada momento te entrego mi ser Tú eres mi ayudador Tú eres mi frontausilio, mi fortaleza En quien más puedo poner mi confianza Solamente a ti vengo señor Solamente a ti papito lindo Aleluya Aleluya Que agradamos señor Aleluya En cada momento la vida me da En cada momento conmigo en estar Hasta que llegue su gloria A ver En cada momento le entrego mi ser Siento pesares muy cerca estás Siento dolores alivio me da Si tengo aflicciones me muestras tu amor Cada momento me cuidas Señor Cada momento la vida me da Cada momento conmigo en la sala Hasta que llegue su gloria En cada momento le entrego mi ser Tengo amarguras o tengo temor Tengo tristezas me inspiras valor Tengo conflictos o penas aquí Cada momento te acuerdas de mí Cada momento la vida me da Cada momento conmigo en la sala Hasta que llegue su gloria A ver Cada momento le entrego mi ser Ya tengo flaquezas o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo soy Y cada momento en tinieblas voy a luz Siempre conmigo está mi Jesús Y cada momento conmigo en la sala Hasta que llegue su gloria Cada momento conmigo en la sala Si Señor Aleluya Aunque sienta pesares Muy cerca estás Muy cerca estás de mí Señor Cuando siento dolores o cuando estoy enferma Tú estás a mi lado Cuando estoy en medio de las aflicciones Tú me muestras tu amor Tú me muestras tu amor Cada momento me cuidas Me guardas Gloria Señor Recibe toda honra Aleluya Gracias Señor Gracias Señor